Bueno, pues ahora sí, hemos llegado al momento más decisivo del certamen, la entrega de premios a las mejores coreografías de las diferentes categorías a concurso. Les recuerdo que uno de los galardones, el que se otorga al mejor trabajo de Street Art, se falló hace algunas semanas a partir de los bocetos recibidos por la organización del certamen. El trabajo que ahora veremos en algunas imágenes es obra de Dan Ferrer. Bueno, les decía que el trabajo que vamos a ver ahora es obra de Dan Ferrer, quien ha estado trabajando sobre la superficie de una fachada de la Plaza Antonio José desde el pasado lunes. La distinción tiene una dotación económica de 3.000 euros. Y vamos a ver unas imágenes de lo que hizo. Bueno, pues Dan, puedes subir al escenario a recibir tu galardón. Se lo entrega Sara, de la organización. Dice Sara, yo. Bueno, pues vamos ahora con... Gracias. 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 Bueno, pues vamos ahora con... Bueno, pues vamos ahora con...